Bienvenidos a Zona Rosa, que placer recibirlos en este espacio del entretenimiento. Iniciamos con las buenas noticias, porque ustedes lo pidieron. En el canal de Nuestra Gente les presentamos 10 soluciones a 10 necesidades. Satisfacer necesidades es el pan de cada día. Pensando en su comodidad, Zona Rosa presenta las 10 mejores alternativas que son tendencia en el Valle del Cauca. El Rincón de José Eber Se destaca en Tuluá por ser la librería más tradicional con 45 años de trayectoria, ofreciendo cultura a los vallecaucanos. El cariño de los ciudadanos la convierten en la favorita del siglo, ubicada en la calle 27, número 2667. Ahora también los libros, periódicos y revistas los pueden encontrar en la nueva sucursal, ubicada en el Centro Comercial Tuluá, La 14, local A43. El Rincón de José Eber, la alegría de leer. El Rincón de José Eber Trenzas NPR Consolidó un imperio en menos de 3 años y es reconocida como la diva del corazón del valle. Con más de 39 mil seguidores en Instagram, marcan territorio y dejan claro que en el diseño de trenzas, maquillaje, manicure y pedicure, es la que manda. Ubicadas en la calle 22, número 1911, da un mensaje muy claro a la mujer. Las cosas no son fáciles, pero estar bellas, sí. Trenzas NPR El servicio técnico de Apple, Samsung y Sony, especializado en microsoldaduras de celulares, tablets y computadoras, refleja quienes son los profesionales en la villa de céspedes. Han innovado en el mercado con la transmisión en vivo de la reparación de equipos móviles, generando confianza en los clientes al ver el proceso que se lleva, sin correr el riesgo de hurto o cambio de repuestos. SpeedCell, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. SpeedCell Óptica médica La única que se encarga de cuidar la salud visual de los vallecaucanos. Su excelente servicio la han posicionado por 50 años como la óptica número 1 de Tuluá. Porque acá importan más sus ojos que su dinero. Cuentan con el equipo médico más especializado y laboratorios con tecnología de punta aprobada por la NASA. Nadie se preocupa por cuidar tus ojos como lo hace Óptica Médica. Óptica Médica Minimarket El Rojas Nunca antes había sido tan fácil comprar. Desde hace dos años es el líder del sector por ser la más completa. Brinda múltiples soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Todo lo que buscas en un supermercado de cadena lo encuentras en este Minimarket. Granos, abarrotes, concentrados, cacharrería, verdulería, joyería, perfumería y mucho más. Ubicados en la calle 22 número 1847. Minimarket El Rojas Todo lo que necesitas en un solo lugar. Minimarket El Rojas Pionero en el Valle del Cauca en deportes extremos. Un día no te alcanza para vivir la aventura más espectacular de tu vida. Estallando Instagram con más de 4.000 seguidores. Este fenomenal ecoparque ofrece a los visitantes eco-hotel, canopy, kayak, parque acuático y cabalgata ecológica. Aquí no morirás de aburrimiento. Ubicada en Río Frío Valle, kilómetro 6, vía Salónica. Baiju, la naturaleza más cerca de ti. Ecoparque Baiju Prestigius Barbería Fina Un sitio exclusivo para caballeros. Su atención al cliente y cómodas instalaciones la convierten en la favorita de los hombres. Demuestra que las barberías tradicionales son tema del pasado y ahora ella es la que manda. Esta espectacular barbería cuenta con sala de billar y videojuegos al servicio de sus clientes. La más completa de Tuluá. Corte de cabello, diseño de cejas, afeitado avanzado, esfoliación y limpieza facial. Entre otros super combos que te dejarán listos para la selfie. Ubicada en la carrera 29, número 2751. Prestigius Barbería Fina Pide tu cita ya. Prestigius Barbería Fina Stamping Love La más original de Tuluá se destaca por ser pionera en manejar la línea exclusiva con los diseños de la saga más mágica de todos los tiempos, Harry Potter. Su colección de ropa americana original y nacional demuestran que la calidad no se improvisa. Licores finos, dulcería, cosmetiqueras y productos de Victoria's Secret originales. Ubicada en la carrera 27, número 3231. Stamping Love Dejando huella en tu corazón. Stamping Love CrossFit TRX Centro de acondicionamiento físico Ganadores del reto Fit Club Guerrero Champion Team 5K y en el Running CrossFit Militar. Cuentan con tres pisos donde ofrecen acondicionamiento, hipertrofia, recuperación y fortalecimiento. Cansados pero no derrotados. La disciplina y la presión al máximo hacen de ti un mejor deportista. Aquí no hay espacio para el conformismo. Crean mentes capaces de romper el límite porque está prohibido rendirse. Ven y compruébalo. CrossFit TRX deja salir la bestia. CrossFit TRX Taller MTB Pogini Pedalea mucho o poco, largo o corto, pero pedalea. Destacado en Tuluá por la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento. Con Pogini no te varas. Este taller de bicicletas ofrece todo en reparación. Además, compra y venta. Encuéntralo en la calle 23, número 2104. Taller MTB Pogini. Servicio y calidad. Taller MTB Pogini 10 necesidades, 10 soluciones, las más destacadas de Tuluá. 11 necesidades, 11 necesidades, 12 necesidades, 115 necesidades. 20 necesidades, 11 necesidades, 12 necesidades en tus sendales. El Taller MTB Pogini 10 necesidades, 11 necesidades a nivel 30 necesidades.